¡Hola amigos! ¡Estamos atrapados en la habitación del lago! ¡Y tenemos que encontrar una salida para llegar a la siguiente habitación! ¡Vamos Dimon! ¡Vamos a encontrar una solución para salir! ¡Busca, busca, busca! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Qué es eso? ¡Un enorme robot! Probablemente me pareció nada, nada, me busca ¡Dimon! ¿Estás seguro que el robot estuvo así como ahora? No lo creo, parece diferente, pero ¿cuál es la diferencia? ¡Es un juguete! ¡Mejor busca! ¡Oh, Dimon! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Qué silla de Lego tan genial! ¡Sí, estás! ¡Es muy guay! ¡Vale! ¡Mejor busca la salida a la otra habitación! ¡Vamos Dimon! ¡Me aburres! ¡Busca, busca la salida! ¡Voy a sentarme a descansar un rato! ¡Siéntate, siéntate novato! ¡Ah, me sentaré! ¡Vaya! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Ha sido una trampa! ¡Esta no es una silla real! ¡Vale, estás! ¡Es la silla de Lego! ¿Cómo vas a soportar este peso? ¡Vamos! ¡Levántame! ¿Y qué estás haciendo, hermano? ¡Te lo mereces! ¿Qué robo es este? ¿Un robo de Lego o un robo de Roblox? ¡Ne, ne, 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 ne! ¡Robo novato! ¡Novat! A ver qué hay debajo de esa máscara. ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Socorro! ¡Socorro, socorro, Dimon! ¡Ayúdame! ¡Ah! 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 ¡Vete! 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 ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Horrible! ¿Qué ha pasado, Dimon? ¡No lo sé! Pero ha sido muy agresivo. ¡Sí, Dimon! ¡Ha estado muy enojado! ¡Estás! ¡He encontrado algo! ¡Ah! ¡Déjame ver! ¡He encontrado algo! ¡Ah! ¡Hey, look! ¡Mira! ¡Es un martillo! ¡Wow! ¡Golpea la pared! Intente a ver! No se ha roto No, 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 y por aquí No se rompe, mira aquí abajo Dimon, aquí, frente de nosotros, mira Si estás, golpea aquí, aquí, dale A un lado, a un lado A la de tres, uno, dos Y tres Bravo estás, estás, golpea más fuerte Lo sé Dimon, mira ¿Y ahora qué vamos a hacer Dimon? Estás, ¿sabes lo que voy a hacer? Ahora vamos a romper esto, mira Mira amigo Mira, esto es la salida Que tenemos que buscar para entrar a la siguiente habitación Estás, rompela Vamos Amigos, creo que hemos encontrado la salida a la siguiente habitación Y el siguiente dibujo animado Vamos, vamos amigos, vamos todos juntos Vamos, vamos ¿Dónde estamos Dimon? Mira Si estás, estamos en un video de Bob Esponja Amigos, tenemos que encontrar la solución para salir de esta habitación Y entrar en la siguiente Muy bien, vamos a buscar, vamos Amigos, viene la entrada a esta habitación Fue desde la casa del calamar Vaya Y ahora amigos Esta es la casa de Patrick Ya lo conocen, eh ¿Verdad? Ustedes amigos, ven la Bob Esponja Me encanta, así que amigos Estoy seguro de que encontremos la llave muy rápido Vamos, está, se encuentra, vamos Dimon, ¿dónde lo buscamos? Dime Tenemos que buscar con cuidado Pero sin romper nada Es una pena Estás bien No romper nada En este desafío tenemos que romper todo No estás, estás loco Ajá No pasa nada aquí No, aquí no hay Y también está aquí Así lo vamos a hacer aún peor Así que será muy difícil de encontrar Dimon, mira aquí Podrían estar aquí, mira Basta, basta, pero ya No hay nada Tal vez esté en la casa del calamar Sí, tienes razón Vamos a ver Vamos, vamos, pero con cuidado Vamos a empezar por el ojo No, aquí no hay Tal vez esté en la nariz Aquí tampoco hay No, no lo creo amigos ¿Dónde creen que pueden estar? Vamos a buscarlos No, no hay tampoco Ahora el otro ojo Aquí tampoco hay Quizás esté aquí en la ceja Vamos Y aquí no está Dimon, ¿qué tenemos delante? Mira Es la casa de Bob Esponja ¿Cómo no pensamos esto antes? Tiene que estar ahí amigos Vamos Dimon, mira Esa es la caja real de Bob Esponja Es vomito Pero tenemos que movernos Sí, tengo una idea súper loca Amigos, vamos a romper toda la casa Vamos No, 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 no No, 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 no ¿Para qué romperla? Hay una puerta Sí, Dimon Es correcto Porque hay una puerta Sí, hay una puerta Vamos a abrirlo amigos Y vamos poco a poco a abrirlo Poco a poco Está bien, Dimon Uh, vámonos de aquí Vamos Carajo, tontón No, vamos Oh, Dios mío, Mirón Mira dónde estamos nosotros Oh, mira qué casa bonita que tiene Bob Esponja Mira, es el adorno del pez de Bob Esponja Sí Mira, sí Ahí está Gary Y ahí está el primer dólar de Bob Esponja Y aquí está su silla Sí, Dimon Y ahí está su televisor Donde ve sus películas Sí Tenemos que encontrar la entrada a la siguiente habitación Pero con cuidado Sí, Dimon Tienes razón Amigos ¿Cómo creen? ¿Dónde Bob Esponja? Esconde las llaves Creo que se las dio a Gary Mírenlo aquí Gary, eres un caracol muy bueno Dino ¿Dónde puede estar la salida de la siguiente habitación Para que podamos ir a la siguiente? ¿Tú qué? Estás bien, Dimon Hablas con un caracol Estás Pone ese caracol en el suelo ahora Gary es un caracol muy simpático No le hagas daño Lo que tú digas, Dimon No, no Estamos buscando las llaves, amigos ¿Dónde podrían estar las llaves? ¿No están aquí? ¿Podrían estar aquí? Aquí no No debiste romper a ese pobre caracol Ahora vamos a molestarlo Dimon Piensa lógicamente Nuestro objetivo es salir de aquí Por eso buscamos la solución Para encontrar una salida O una llave o algo más ¿Entiendes? Bueno, mira aquí Vale, no hay nada Vale, vamos a buscar más Vale, hombre Tengo los nervios destrozados Voy a descansar un poco Carajo, hombre ¿Qué ha pasado con estas sillas? Las sillas se rompen en todas las habitaciones Estoy harto Estúpidas sillas Podría estar aquí esta llave No Aquí y aquí no está ¿Dónde podría estar aquí? Y aquí no está Cálmate, cálmate ¿Dónde podría estar la llave? Estás ten cuidado Arruinarás todo aquí No me importa, Dimon No me importa nada Destruiré todo Todo Eso es lo que te mereces Eso es La próxima vez no te harás ¿Dónde podrían estar? Pero tengo los héroes muy destrozados Voy a arruinar este lugar Estoy seguro de que las llaves Están en el televisor Para, para, basta Oh, amigos Dije correcto Hay un H aquí Voy a romper Todo lo que hay aquí Amigos, lo único que no pueden romper Son esos casilleros Apártate 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 Dios mío No pensé que se rompería tan fácilmente Estás Mira, mira, mira Oh, hemos encontrado una salida, amigos La hemos encontrado Dame Vamos a la siguiente habitación Vamos a la siguiente habitación Oh, mira dónde hemos llegado Dimon Estamos en un cementerio, estás Oh, mira cuántas tumbas hay ¿Qué está pasando? Sí, estás Mira lo que los nombres de las lápidas De eso dice el señor Adams Y esta dice señor Adams ¿Qué podría ser, amigos? Quizás ustedes sepan ¿Qué cosa es esto? Sé que es, estás Estamos en la habitación de los Wednesday Mira, Dimon Dios mío Pero la cosa es ¿Qué tenemos que encontrar? ¿Qué? Las llaves, amigos ¿Cómo salimos de aquí? Sí, estás Hay que mirarlo en todas partes Tienes razón, Dimon Vamos a ver Tal vez esté aquí Mira cuántas arañas deben estar aquí Pero no hay llaves ¿Dónde podrían estar? ¿Dónde ellas podrían estar? Estás Lo más importante es que no rompas nada Porque este lugar está maldito ¡Maldito! Oye, Dimon Siempre exageras Buenas tardes ¿Y tú quién eres? Estás Sé quién es Es Wednesday Adams ¿Y qué es lo que necesitan de mi mundo? No queremos hacerte nada malo Solo necesitamos tu ayuda para salir de este mundo ¿Y por qué tendría que ayudarles? Carajo, Dimon ¿Por qué te metes con ella? Vamos a hacer lo que queremos Nos vemos luego Apártate ¿Y esto entonces qué vamos a hacer? Voy a ver dónde pueden estar las llaves, amigo No creo que sea una buena idea Tiene que estar en algún lugar de aquí En algún lugar de aquí ¿Estás? ¿Qué? ¿Qué pasó? Te dije que no hicieras ninguna estupidez ¿Tú por qué me pegaste? Ahora me duele la cabeza mucho ¡Ay, ay! Díganme, ¿por qué no respetan mi mundo? ¿Ah, sí? ¿Y ahora, Dimon ¿Qué vamos a hacer? Dime Tengo una idea Amigos, tenemos que bailar a una danza ¡Vamos, estás! Felicitaciones, amigos Buen baile Nos dejaré ahora buscar en paz Muchas gracias, muchas gracias Ahora sí, estás ¡Busca, busca, busca! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está la salida? ¡Me dan miedo las arañas, amigos! ¡Me dan miedo mucho las arañas! Dimon, deja las arañas y todo lo demás Vamos a mirar aquí dentro En el ataúd ¡Vamos! ¡Vamos, Dimon, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Vete! 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 ¡Vete de aquí! ¡Vete! 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 ¡Gracias a Dios! ¿Qué has ido? ¡Gracias por salvarme estas! ¡De nada! ¡Estás guapa! ¡Estás guapa, Dimon! ¡Tenemos que salir ahora! ¡Sí! ¿Dónde está la salida? ¡Uh! ¡Ah! ¡Dimon! ¡Aquí! ¡Aquí está la salida! ¡Vamos a salir! ¡Tal vez terminamos! ¡No creo que haya más habitaciones! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Entra, entra! ¿Dónde estamos? ¡De nuevo estamos en esta habitación! ¿Dónde estamos ahora, Dimon? ¡Explícamelo! ¡Creo que estamos en el mundo de Spider-Man! ¿Y cómo lo has entendido? Porque en la televisión sale Spider-Man ¡Oh! ¡Me gusta Spider-Man! ¡Estás! ¡Contrólate! ¡Tenemos que encontrar una salida de aquí! ¡Vale, amigos! ¡Vamos a buscar! ¡Aquí no hay! ¡Aquí otra vez no hay! ¡A ver, aquí! ¡Es el verdadero Spider-Man! ¡Oh! ¡Te queremos! ¡Hola, muchachos! ¿Qué quieren aquí? Queremos salir de aquí e ir a casa, pero... ¡No sabemos dónde está la salida! Creo que estos son chicos buenos Están haciendo todo correctamente aquí Y yo ayudo a todos los buenos Solo tengan cuidado y no rompan nada de mi ciudad ¡Uh! ¡No hay problema, Spider-Man! ¡Te amamos! ¡Tú eres el hombre más guay del mundo! ¡Vale, amigos! ¡Me voy! ¡Buena suerte aquí! ¡Muchas gracias, Spider-Man! ¡Hasta luego! ¡Te queremos! ¡Uh! ¡Es muy bueno, Spider-Man! ¡Sí, Dimon! ¡Es el mejor! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Qué hacen en mi mundo! ¿Y tú? ¿Y tú, eh? ¡Idiotas! ¡Solo buscamos la salida de aquí! ¿La salida? ¡Estás, tenemos que salir! ¡Estás, no tengamos otro Zoom! ¡Tenemos que desactivarlo! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Venga, fuera! ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Bravo, estás! ¡Lo has hecho! ¡Idiota! ¡Bien, Dimon! ¡Vamos a romper todo ahora! ¡Vamos! ¿Qué pasó, estás? ¿Qué has encontrado ahí? ¡Amigos! ¡Miren lo que encontré! ¡Ahora vamos a destruir todo! ¡Todo aquí! ¡Aaah! 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 ¡Toma! ¡Aaah! ¡Uh! ¿Cómo estás? ¡Ahí encontramos la salida! ¡Bravo! ¡Oh! Amigos, ahora sí pienso que ya sí saldremos de aquí! ¡Entonces veremos! ¡Sí! ¡A ver si hay otra habitación interesante! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Oh, hombre! ¿Qué mundo es este, Dimon? ¡Me parece, Dimon, que estamos en otro planeta! ¡Sí estás! ¡Estamos en el mundo de Amatar! ¡Sí, Dimon! ¡Mira allí! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡No vamos a hacerte daño! ¡Solo queremos salir de aquí! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Ayuda, chicos! ¡Quítemelo! ¡Hola! ¿Dónde estamos, chicos? ¡Ayer estuvimos en el mar, nadando y de alguna manera llegamos por acá! ¿Y qué es este lugar? ¡No lo entiendo! ¡Aquí todo es de cartón! ¡Vamos a explorar este lugar! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, estoy de acuerdo! ¡Voy a ver por aquí! ¡Mmm! ¡Esta solo es una caca vacía! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Parece una puerta! ¡Vamos a abrirla! ¡Ah! ¡Odiseo! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ha sido tomado por algún monstruo, Dimon! ¡Sí estás! ¡Tenemos que encontrar armas para que no nos atrapen! ¡Sí, Dimon! ¡Tienes razón! ¡Tengo miedo! ¡Tenemos que encontrar algunas armas! ¡Ah! ¡Ojalá hubiera algo aquí! ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Un remo! ¡No lo necesito! ¿Y esto qué es? ¡Una máscara y huesos! ¡Dios mío! ¡¿Qué es este lugar?! ¡Murrió un hombre aquí! ¡Oh! ¡Lejos de mí! ¡Lejos de mí! ¡Lejos de mí! ¡Ah! ¡Estás! ¡No te preocupes! ¡He encontrado algunas armas! ¡Oh! ¡Gracias, Dimon! ¡Las necesitaremos! ¡Voy a ver qué hay aquí! ¡Wow! ¡He encontrado dos boquitokis! ¡Cógelo, Dimon! ¡Genial estás! ¡Si no nos perdemos, podemos ponernos en contacto! ¡Sí, Dimon! ¡Podríamos usar esto! ¡Vamos a ver qué más hay ahí, amigos! ¡Oh, amigos! ¡Hay gusanos! ¡Aquí deben haberos preparado para pescar! ¡Creo que también nos podrían ser útiles! ¿Qué te parece? ¡Sí, tómalo todo! ¡Espero que nosotros podamos salir de aquí! ¡Pondré esto en mi bolsillo! ¡Pono, polo! Y aquí tenemos comida para los peces Y esto también nos puede ser útil, ¿no? Si estás, será útil Porque no sabemos qué hay detrás de la puerta Tienes razón Pondré un poco en mi bolsillo o qué sea ¿De acuerdo? ¡Sí, toma, tómalo! ¿Y qué más? ¿Qué haces aquí? ¡Oh! ¡Esto parece un arma! ¿Y qué es esa basura cagada? ¡Cógelo, estás! ¡No sé si lo necesito! Pero por un lado Así que hay monstruos enormes allá adentro Y podría haber muchos ¡No, no quiero tomar esa basura conmigo! Estaremos bien con estas armas, Dimon Espero que sí ¡Sí, sí, estás! Y lo que vamos a hacer, dímelo Antes de irnos de aquí Dimon, tenemos que encontrar alguna pista Tienes razón No sabemos a dónde vamos Así que, ¡busquémosla! Sí, sí, vamos Voy a ver qué hay detrás ¡Oh! Dimon ¿Qué? He encontrado algo Vamos a ver ¡Oh! ¿Es algún video? ¿Pausa play? Pulso ¿Quién vi este video Debe saber que se encuentra En un laboratorio submarino Donde se realizaban experimentos secretos Inventamos un líquido Que convierte a las personas En mutantes marinos Y como hubo un fallo en el sistema Es probable que esos mutantes Sigan estando dentro Por eso le recomendamos Tenga mucho cuidado ¿Has oído lo que ha dicho, Dimon? Ahora, ahora empiezo a entender algo Sigamos viendo Sí Es muy peligroso estar mucho tiempo En el laboratorio Hay que tener cuidado Porque probablemente Toda la brigada Se haya convertido en mutantes marinos Si están viendo este video Ahora mismo Tienen que darse prisa Porque probablemente Yo también me haya convertido En mutante Entonces Estamos en peligro No solo por los mutantes Sino también por el aire Sí, Dimon Y eso significa Que estos mutantes Han atrapado a Odiseo Tenemos que salir Y salvarlo Vamos, vamos, vamos Vamos por ahí Sí, sí, vamos, vamos Vamos Vamos, Dimon, vamos ¿Por qué estás haciendo? Eres muy lento Vale, vale Ya voy, ya voy Vamos Oh, Dimon Mira Estamos en una gran oportunidad Qué bonito, ¿no? Sí, pero sigo dando miedo Oh, Dimon Dimon, ¿has visto esto? No lo sé ¿Qué? No he visto nada Habré imaginado Como si hubiera visto un monstruo Pues vale Está muy mal Oye, ¿es eso? Sí El laboratorio está equipado Con un sistema de mantenimiento automático El acceso al oxígeno está siendo restringido Es urgente restablecer el sistema Para restablecer el servicio correcto Sí ¿Qué tenemos que hacer ahora, Dimon? Tenemos que separarnos y buscar una salida Sí, Dimon ¿Tú boqui toqui contigo? Sí, sí, conmigo Entonces nos separaremos y estaremos en contacto Sí, sí, sí Ahora yo me llevo el arma No, me llevo el arma No me lo llevo Me lo llevo Vale, bien, cógelo Pero si acaso me ayudarás, ¿entendido? ¿Me entiendes a mí? Sí, sí, sí Vamos, abrimonos ¿Por qué esta zona de esta sirena? No la entiendo Me ha crecido una aleta No me ha crecido una aleta Son estos mudantes Ponen trapas aquí No, no me quiero convertir en mutante Tengo que tener cuidado ahora Me han golpeado estas cosas Estás, estás ¿Me oyes? ¿Sabe que hay unas trampas? Y me estoy convirtiendo en un pez Tenemos que hacer algo ahora ¡Tan rápido como podamos! ¡Dios mío! ¿Qué es eso, amigo? De todos modos Oh, Dimon ¿Me están llamando? Dimon, Dimon, ¿me oyes? No oigo nada, amigos Pues vale Oh, miren qué hermoso es Mi mano ¿Qué ha ocurrido con mi mano? ¿Qué me ha pasado? Dios mío No sé cómo ha ocurrido Voy a romperlo ¿Qué ha pasado con mis manos? Amigos, me parezco un cangrejo de Bob Esponja Oh, Dios mío Pero es genial Ahora puedo cortar cosas Miren Miren Genial Amigos Por aquí está el tridente de Poesidón Y esta hélice Creo que tiene sentido Alguien se debe estar escondiendo aquí Y bloquea las rejillas de la ventilación Para que no entrara el aire fresco Y nos convirtiéramos todos en mutantes Voy a sacarlo Ya lo tengo Vamos Sí, sí, sí Amigos, estoy funcionando Ahora tendremos oxígeno Aire fresco Y sobreviviremos Y ahora que estamos recibiendo oxígeno Hemos ganado Me pregunto ¿De dónde salió este tridente? Tiene sentido Porque estamos debajo del agua Y Poesidón Es el dios del mar Entonces Ese es el fin Tenemos que seguir Eh, eh, eh Oh, aquí está el panel El sistema está bloqueado aquí ¿Ven eso? Está parado en 11 grados Y eso no está bien Ah, hay que hacer algo Oh, aquí miren amigos Intentaré girar esta cosa a la izquierda O a la derecha Para volver a la temperatura normal Y será mejor Ya veremos Ah, no puedo hacerlo amigos Tengo pinzas por manos Ah, y no puedo agarrar Ah, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Estás papa cangrejo? Piénsalo bien, piénsalo bien Sí, ya lo tengo amigos Tenemos que poner una pinza aquí Y la otra aquí Y darle vuelta ¿Ya está? Está girando, está girando Ya está, eso es, eso es Así Oh, la temperatura ha subido 20 grados Sí, ha funcionado amigos Ahora tenemos que encontrar a Dimon Contarle las buenas noticias Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¿Estás? ¿Eres tú? Sí, soy yo Dimon ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, te pareces a Don Cangrejo Ay, ¿qué pasa? Ah, me estás diciendo eso Te has visto a ti mismo Parece un baby shark Oye, eso no tiene gracia Oye, deja de burlarte de mí, eh Voy a decir lo que quiero Baby shark Basta Vale, vamos a buscar odiseo Vamos Eh, vamos Oh, oh, oh Agua Dios mío ¿Qué está pasando Dimon? Esto no es una broma Estamos en una situación difícil Todos nos vamos a ahogar Nos ahogaremos Dimon Tenemos que correr Corremos rápido Ah, rápido, más rápido Vamos Corre, corre, te seguiré O nos ahogaremos aquí Problemas Oh, oh Odiseo Odiseo, ¿qué te ha pasado? Oh, chicos ¿Qué pasa? ¿Qué haces en esta habitación? ¿Y por qué pareces a Ariel? Que yo recuerde Todas las sirenas son guapas No como él Vale, vale Al menos las sirenas son un estrato superior Y ustedes parecen vagabundas Oye, eso no está bien En fin, Odiseo Explícanos ¿Cómo te has convertido en sirena? ¿Y qué es esta habitación? He sido capturado por unos monstruos Y me han inoculado Y ahora me he convertido en una sirena, amigos Ah, así que tenemos que hacer algo Para convertirnos en personas normales, tal vez Vamos a ver si encontramos algo en esta habitación ¿Vale? Sí, estoy de acuerdo Vamos Vamos ¿Pero cómo voy a buscar, chicos? ¿Y esto qué es, amigos? Miren Ellos también fueron humanos Y ahora están aquí Criaturas Aterradoras e incomprensibles Amigos Todo acabó para ellos Esperamos que podamos salvarnos a tiempo Odiseo ¿Qué es esto? Este aparato que ves aquí, Timon Puede convertirte en cualquier criatura que desees Ah, sí Este aparato puede convertirte en cualquier criatura Entonces seguro que puede convertirme en humano Yo creo que sí Genial Tienes que entrar ahí y probarlo Es porque no sabemos de lo que usarlo, ¿no? Yo tampoco lo sé, amigo Vamos, entra Vamos, vamos Eso Eso, eso Odiseo ¿Qué? ¿Estás listo? Sí, estoy listo Entonces es hora de convertirte en humano Entonces ¿Qué voto vamos a presionar? ¿El rojo o el azul? Por supuesto que el rojo, Timon Creo que el rojo es del color El Peligro, estás No El rojo es un color bueno Te has confundido, amigos El rojo no suele significar algo bueno No lo creo, estás Yo presionaría el azul Hablas mucho, Timon ¡Basta! Oh, amigos Espero de que me pongan bien después de esto Espero sobrevivir Odiseo Odiseo, no te preocupes Volverás a ser humano Estoy seguro Que eso te ayude También eso es perro Creo que va a convertirse en un tiburón Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Odiseo, has vuelto Ha vuelto a ser humano Ha funcionado, amigos He dicho que necesitamos un botón azul Sí, sí, amigos Me siento tan bien ahora mismo Genial Ahora hay que entrar y que desaparezca esta aleta De acuerdo Vamos Entra, Timon, entra Vamos, Timon Empuja el azul Que tengas suerte ¡Vamos! Oh, Timon Imagínate, ha desaparecido Sí Choca esos cinco Vale, ¿eh? ¿Ahora lo intentarás? Sí, voy a intentarlo ahora, amigos Es mi turno Yo también seré humano ahora Entra Vamos, eso Vamos, eso Timon, estoy listo Presiona el botón Sí, presionando, vamos Oh Oh, mi mano Oh ¿Qué ha pasado? ¿Que acaso no ha funcionado? Sí, ha funcionado Pero ¿cómo ha sido? No lo entiendo Sí, ha funcionado el 50% 50% Un brazo ha vuelto Pero ¿qué pasa con la otra? Creo que la máquina está rota La batería está muerta Ah, perdedor Ahora te queda una garra Antes te habías burlado de mí Ahora me voy a burlar de ti Odiseo No es una broma No puedes cererte de eso Tenemos que salir de aquí ¿Lo han entendido o no? Oh, sí Tienes razón Entonces, ¿qué vamos a hacer? Chicos, no se preocupen Solo necesitamos encontrar baterías Y arreglar esta máquina Vamos, busquen Tienes razón Esto es inútil Esto es inútil ¿Qué estás haciendo? Es un hombre del fin ¿Qué está diciendo? Te estoy entendiendo Calla, calla, calla Te estoy escuchando Lo he entendido, amigos ¿Cómo lo has entendido? Ah, yo sé por qué lo he entendido, amigos Lo he entendido Porque soy medio cangrejo Sí, eso tiene sentido Eres medio cangrejo Así que traduce para nosotros Cállense, muchachos Hablaré con él Chicos, entiendo todo lo que está diciendo Bien, amigos Este delfín me ha contado Que él también fue humano Y de repente Después de las inyecciones que le pusieron Se convirtió en uno Mitad humano Mitad delfín Imagínense Y también me ha dicho Que todo este laboratorio submarino Es muy peligroso Hay muchos mutantes ahí adentro Así que tenemos que darnos prisas En salir de aquí Y volar este laboratorio Para salvar a los humanos Sí, estás Pero pregúntale ¿Cómo podemos salir de este momento? Vale, vale, chicos Vale, entiendo, entiendo Entonces lo nos ha dicho todo Amigos El hombre delfín me ha dicho Que aquí hay un submarino por aquí Que deberíamos usar Y escapar Pero para encontrarlo Tenemos que llevarlo con nosotros Porque nos ayudará a salir Muy bien, hombre delfín Vamos, ayúdanos Sí, vamos, vamos, vamos Vamos, por ahí vamos Eso Agua, papá, guapa Chicos El hombre delfín me ha dicho Que no vendrá con nosotros No puede ir Porque ha mutado Y no podrá vivir una vida normal Nos va a ayudar Y se va a quedar aquí solo Saldremos de aquí Por nuestra cuenta Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Hombre delfín Vamos, ayúdanos La puerta se está abriendo La puerta se está abriendo La puerta se está abriendo Eso Adiós Nos vemos Hombre delfín Adiós Oh, chicos ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué está pasando? Creo que hay que poner Estos cohetes Ahí adentro ¿Por qué piensas así? Creo que Tenemos que Separar los cohetes Por colores Y poner ahí Cada color Que está marcado Sí Es lo que ha dicho Esto para poner los coches En su lugar Muy bien Vamos a subirlos Y ahora vamos adelante Vaya, vaya Odiseo Mételo, mételo Con cuidado Sescá Mételo Vamos, vamos Solo un poco más Vamos, vamos Un poco más Bueno, por ahí Oh, ya ha entrado Ahora el siguiente Bravo, chicos Ahora vamos a subir El segundo cohete Eso, eso, eso Bueno, bueno, bueno No a mí, no a mí Ponlo por allá Bravo, Adiseo Vamos, vamos, vamos Vamos Por aquí, por aquí Vamos Bravo Entra, entra Bien hecho Bien, bien Genial, chicos Muy bien Sigamos Todo está listo Hemos puesto todos los cohetes Sí, sí Muchachos, miren He encontrado esto dentro Oh, Dios mío ¿Qué es eso? Chicos, esos monstruos nos persiguen Estos son los monstruos que nos han atrapado Y tal como yo lo veo, chicos Vienen hacia nosotros Miren Oh, tenemos que ir ahora Oh, miren que terribles son, amigos Oh, mírenlos Mírenlos En dos minutos El laboratorio va a explotar Así que entren rápido a los submarinos Entren rápido, entren Oh, chicos Tengo malas noticias Hay espacio solo para dos personas No, amigos ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, no sé qué vamos a hacer Yo voy a entrar Oh ¿Qué vamos a hacer? No nos queda más tiempo Tengo que entrar Yo soy el más listo Y tengo que salvar la humanidad Estás Creo que deberías irte Vamos, Estás Vete No, hermanito Vete tú Eres mi hermano pequeño Deberías subir al barco Tienes toda la vida por delante De todas formas Soy medio cangrejo No tengo futuro Vete, adiós Date prisa Que llegamos tarde Llegamos tarde Vamos Adiós Y yo Me quedaré Aquí A morir Adiós, Estás Te echaremos de menos Eres el mejor hermano Y siempre estarás En nuestros corazones Adiós Nunca nos volveremos a ver Chicos Nos vemos en el paraíso Amigos Solo queda un minuto Y luego voy a explotar Y matar a todos aquí Tenemos que pensar lago Y entendido Para besar algunas verans Amigos Voy a buscar aquí Aquí no hay nada ¿Qué es esto? Es algún tipo de medicina A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Nada otra vez Hay un hico de color verde No tengo nada que perder Amigos Lo beberé Tal vez me ayude Se va Se va, se va No, no ha cambiado nada No amigos Vienen los monstruos Vienen los monstruos La garra ha desaparecido Amigos Tengo mi mano Sí Hay que pensar algo ¿Qué hay aquí? Oh ¿Qué es eso amigos? Es un traje de buzo Podría ser útil Miremos ¿Qué más hay adentro? Tanques de oxígeno Puedo usarlos para respirar bajo el agua Eso también podría servirme Y una máscara submarina amigos Para ver Bajo el agua Oh, Dios mío ¿Qué voy a hacer? Ya vienen amigos Se ha acabado el tiempo Puedo hacerlo Aire fresco Por fin Ahora espera Espera Por fin amigos Dios mío Estamos salvados Vamos Sal Me pregunto ¿Qué pasa con estas ahora? Están ahí En el mar Y no creo que los vamos a lo ver Oh Es así Ya al fin de estas No amigos No Extrañar ahí Oh 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 Estás 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 Estamos aquí Estamos aquí Vamos 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 rápido Está vivo Está vivo Sí 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 Hombre Oh Chicos Esto es increíble Estás Como sobrevivido Sí Chicos Es una larga historia Pero estás Pupan Lo ha logrado Sí Hemos salvado la humanidad Entonces amigos Ese ha sido nuestro video Si les ha gustado Denle un like Suscríbanse Y nos vemos Y nos vemos Chau